De eso se trata, señora Presidenta, del poder, de quién lo detenta y para qué, de saber quién gana cada día a la puja por las expectativas económicas, el gran trofeo de la contienda. Para eso nos machacan todos los días los melconean, los esper, los datelis, elenco estable económico itinerante, pitonizas del desaliento argentino y estrellas rutilantes de cuanto medio concentrado uno escuche, vea o lea. Por lo dicho, empresarios pymes, por lo dicho, como empresarios pymes, patos de la boda a la hora del ajuste, en este lugar de la política avisamos que desde nuestras organizaciones debatiremos con estos señores y sus mandantes cotidianamente, interpelándolos respecto a lo que concretamente proponen hacia el futuro, cómo lo harán, con qué, con quiénes y para quiénes. No nos basta con una frase matadora o una sonrisita seductora desde un afiche. Queremos conocer la ética más que la estética. Luego de 31 años de democracia no nos conformaremos con menos. El sábado último tuvimos, por lo menos yo, el inmenso placer de ver el estadio de Argentino Juniors repleto de jóvenes convocados por la política. Nos recordó, nos recordó, nos recordó. Escuchen que es interesante, silencio en la sala, vaya redondeando que no soportan lo interesante. Termino, 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 señora Presidenta. Mil disculpas, señores diputados, termino. Termino, termino, no se asuste, diputado, termino. No recordó, soy un simple ciudadano, no tengo fuero, diputado. No se asuste. No me asusta. Nos recordó, no sin nostalgia, lo confieso, nuestras propias luchas a esa edad. Fue y seguramente seguirá siendo una bocanada de... No, me está faltando el respeto a mí, me está faltando el respeto a mí, de verdad. Bueno, dejémoslo concluir, concluyo. No, no, tengo dos líneas más, nada más. Fue, voy a redondear y voy a terminar, señora Presidenta. Fue y seguramente seguirá siendo una bocanada de aire fresco ante tanto pronunciamiento medático de derrota. Pero como la juventud no es solo un periodo de la vida, sino también un estado de ánimo y de actitud, nos sentimos parte de idéntico destino, con intacta alegría y esperanza, para seguir este camino en paralelo desde el lugar que hoy nos toca. Para que los números cierren, pero con la gente adentro, como dijo en ese acto un preclaro dirigente. Porque si las pymes, porque si las pymes, porque si las pymes nacionales, tomamos conciencia, tomamos conciencia de clase, nos comportamos unidas como una verdadera burguesía nacional y hacemos un esfuerzo por desaprender lo mal aprendido y mirar de frente el rostro de la patria, como decía Jauretche, el cambio por nosotros también será irreversible, a pesar del diputado Gullayle.